¿Qué tal? Estamos aquí para hacer el video de funcionamiento de esta Canon SlurShot 76 Zoom, la versión Date, la versión que puede imprimir la fecha en las fotografías. Y bueno, primero que vamos a hacer es colocarle una batería. El tipo de batería que usa es esta, la CR123. Vamos a ponerla. Ok, como vemos aquí ya encendió. Actualmente pues no tenemos flash, vamos a abrir la parte de adentro. Pero vamos a tratar de poder hacer disparos. Vamos a hacer primero la parte del flash para que se note. Ok, vamos a hacer otro. Ok, ahora vamos a hacer disparos sin el flash. Para ver la apertura del diafragmita. Ok, hay que enfocar. Ok. La parte del zoom. Ok. Y bueno, tenemos aquí los modos que tiene. Y para establecer la fecha. Y pues bueno, básicamente es todo. Si la apagamos se cierra el flash. Ok. Y bueno, sería todo. Ok. 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 Gracias por ver el video.